Una historia para los que aún creen en el poder del amor Una amistad para los que pueden creer en el poder de confiar Son tantas las sensaciones que se viven cuando uno está enamorado Son tantas las barreras que se rompen por otro ser humano Es algo inexplicable, es algo que se vive como si solo existieran dos personas en todo el mundo El amor no está escrito en el destino No tiene altura, peso ni color de piel Un enamorado solo mira los ojos y piensa en el paraíso, en el cielo y en el mar Hasta a veces crees que solo estás en un sueño Pero día tras día te das cuenta que hay una maravilla de este mundo Es como una vela encendida que tienes que cuidar Y recuerdarte la simple brisa que te la puedes arrebatar Una batalla con la que tienes que luchar de atrás día Para que esta persona tan querida sea intocable Amar, solo amar, es más grande que cualquier religión o raza Más que la pobreza y la riqueza No tiene palabra es tan difícil de definir este sentimiento Enamorarse hace que lo más horroroso sea lo más bello de este mundo La pena esta sociedad Es que si todos pensaran así No habría guerra ni racismo No logro entender Que haya gente que no sea capaz de sentir Una sensación tan sencilla Que no sea capaz De sentir algo que sale de la nada Pero aunque ahora veis Es tan poderoso y tan bello Tan increíblemente maravilloso Como puede haber gente que viva sin amor Sin sentir una caricia Sin desear a una persona Cercana o leana Solo porque sea baja gorda, negro o ciega Para mí eso no es vida Ir en contra de los sentimientos O negar Un deseo es lo más tortuso Que te pueda hacer Una persona Como arrancarle A una flor Otra sol Estando viva Creer Que querer Es el sexo Sentido De cualquier ser vivo Y esta es la pregunta clave ¿Qué color tiene el amor? Una pregunta sin respuesta Porque el amor no tiene No tiene color, ley, ni definición El amor Es un fenómeno grandioso Ay, es que no tiene color Ay, el amor Ay, es que no tiene color El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor